Niveles de poder, de iconos y slasers de terror. Ojo, este puede estar bien, aparte con la temática de Halloween, que por cierto mañana tenéis el vídeo de la versión más poderosa de Jason. Creo que me va a molar bastante porque no es habitual. Decidme si el ruido se escucha bien, ¿vale? Y como está bajado, va a ser habitual. Por cierto, si quieres conocer la versión más poderosa de Jason Borges, pásate por el vídeo que te dejo allá arribita o por el vídeo que te dejo en el comentario fijado. Te va a encantar y seguro que no te lo esperas. Solo te diré una versión de Jason de Rotongo Sela. Como gran fanático del género de terror, aprovechando además que sigue el mes de octubre, ha llegado la hora en que podamos ver los potenciales de algunos iconos del terror, pero por obvias razones no estarán todos, ya que existen una infinidad de asesinos, solo los más relevantes, o los asesinos o personajes con un potencial que no pueden pasar desapercibido. Ahora, sé que muchos me dirán. Pero claro no está de más mi opinión, y de poder añadir algunos muy interesantes. De películas de serie B, tiene que haber cada mierda de asesinos de slasers que tiene que ser tremendo. Empezando con esto, nos encontramos... Pero... ¿El seromofo entra dentro del slasher? Para empezar a detectar algo de terror, lo puedo estar viendo. ¿Son los primeros los gremlins? ¿Los primeros son los gremlins, tío? Con pequeños monstruos. Los gremlins los considerarían medianamente débiles, si bien pueden ser muy brutales o sádicos, o hasta usar armas para atacar a sus víctimas, pero si una ama de casa pudo matar a tres de estos, ni imaginemos cómo le irían con una... Sí, no, a ver, tú de un puñetazo te puedes tumbar a una cosa de estas. Ojo, aunque tienen versiones modificadas, que ya lo vimos el otro día, que son rollo electricidad y tal, que ojito, eh. Si no, de verdad, aunque podríamos decir que destacan más por su enorme número, que si estos caen al agua, miles más podrían nacer. Norman Bates. Norman se lo podría considerar el primer slasher, nacido en la década de los 60, el cual se ha hecho de un gran nombre en el género de terror. Norman sufre de problemas mentales, como el hecho de sufrir de doble personalidad, haciéndose pasar por su propia madre muerta, olvidándose por completo que él es Norman Bates hasta que cobra su siguiente víctima. Si en el caso de que Norman se topase con un gremlin, podría lograr lo mismo que una ama de casa, puesto que es lo bastante sádico como para matar hasta cinco de estos debido a su inestabilidad mental. Ojo, pues es de las primeras películas de este rollo, ¿no? Dos Faces. Son varios asesinos que encarnan a este personaje alter ego, todo con el fin de torturar física y mentalmente a Sidney, pero casi la mayoría falla miserablemente, todos teniendo el mismo destino. Cualquiera que encarna a este... Yo conozco más la versión parodia que la original. Personaje, solo es un humano común, por lo que no destaca en habilidades, sino en el sigilo, inteligencia y la agilidad para asesinar a sus víctimas. Jigsaw o John Kramer. John Kramer, uno de los mejores asesinos de la última década, cuya saga sigue intacta a través de los años. Kramer, a pesar de su edad y estar enfermo, posee el suficiente intelecto y el sigilo como para acechar y atrapar a sus víctimas, más que si hablamos que él es un experto para crear todo tipo de trampa adecuada para cualquiera que entre en su juego. Aníbal Lecter. Así como Kramer, Aníbal... Aníbal Lecter sí que está guapo, ¿eh? Yo creo, probablemente... Para mí es de mis favoritos, ¿eh? De los que más mal rollo dan. Porque da mal rollo en el aspecto de que el mamón es inteligente, ¿sabes? No es el típico personaje de, ah, ya está, no, no, el tío es inteligente, el cómo trata a las víctimas, como las... Bueno, también el tema que sea un caníbal, pero todo siendo inteligente, educado, cordial, incluso... Uf, Aníbal Lecter sí que da mal rollo. A pesar de su edad, él también tiene el sigilo y el intelecto para atrapar a sus presas, con la diferencia que éste lo hace con sus propias manos, a un punto de devorarlas algunos de éstos, no por nada es bautizado como el caníbal Lecter. Si en determinado punto Lecter se encontrase con Kramer, por obvias razones Lecter le estaría ganando, debido que físicamente es muy superior en casi todos los aspectos, especialmente que Lecter con el coeficiente intelectual que tiene podría incluso escapar de una de sus trampas, aunque no la tendría para nada fácil. Cropsey pertenece a la película de la quema, el cual me parece un personaje no muy hablado en el género, pues este personaje merece... No tengo ni idea de quién es, pero es feo con avaricio, eh. ¡Me cago! ...se reconocimiento, pues a pesar que algunos lo catalogan casi una copia de Jason, Cropsey trata de ser más original en ciertos aspectos, más que tiene lo suyo como para superar algunos de la lista, como el sigilo, y la mayor brutalidad, pues con sus tijeras de jardinero, puede mutilar de mil maneras a sus víctimas, especialmente si hablamos que posee la suficiente resistencia como para sobrevivir, lo cual se nos demuestra al final cuando se revela y se cuenta que aún sigue haciendo sus andanzas a pesar que recibió duro castigo. El monstruo de Frankenstein. El primero de todos, el cual... ¿El monstruo de Frankenstein? Bueno, destauraron varias versiones, ¿no? ...para su tiempo superaba por mucho la fuerza de un ser humano, pero hoy en día ni está a la mitad de la fuerza de Jason, puesto que posee ciertas debilidades que podrían vencerlo, como la más clara que tiene cierto temor al fuego, además que no es muy resistente, que digamos si puede ser manipulado en algunos momentos, pero su fuerza sería más que suficiente como para al menos derrotar a Cropsey. Letterface. Tiene muchos nombres y existen varias encarnaciones, pero todos llevan el nombre de Letterface, y la mayoría tienen las mismas habilidades, como la más clara de portar una motosierra como para masacrar a sus víctimas, aunque también puede usar otras que estén a su alcance, y si bien no es muy fuerte que Frankenstein, su velocidad sería más que suficiente como para atacar a Frankie de distintos lados, pues en casi todas sus encarnaciones se lo ha visto correr a grandes distancias mientras porta la motosierra, además que es muy hábil en usarla, por lo que podría al menos... Nunca me gustó la película, no sé, nunca me hizo la película, me la vi, pero me parece... No entiendo por qué está tan querida, supongo porque es cosía un clásico, pero no me gusta, menos cortar en varios trozos al antes mencionado. Me gusta para nada la película. Carly White de la película del mismo nombre, es una adolescente de la cual está lejos de superar en fuerza física a los antes mencionados, pero se hace valer por sus habilidades telequinéticas, como mover objetos y causar ciertas catástrofes a su alrededor cuando se siente perturbada o enojada, así que si en un punto Leatherface le arrojase la motosierra a Carly, se lo devolvería mientras está encendida, para luego rebanarle la cabeza, lo mismo podría ocurrir con Frankie, que al menos Carly podría provocar un derrumbe o un incendio como para intimidarlo. Y si llegase el caso que tuviese que enfrentarse a los demás, digamos que podría vencerlos, solo mientras estos no la seduzcan o no la manipulen, pues como he mencionado, solo es una niña perturbada. Chucky, conocido como Charles Learay, es un muñeco asesino demasiado conocido, el cual... Tío, recuerdo que en una de las películas de Chucky, hay una puta escena, tío, que dice algo así como que su hijo es no binario o algo así, o gay, no me acuerdo, es que no me acuerdo cuando se trata de la pregunta, y el niño le pregunta, ¿pero eso te parece bien Chucky? Y hace, soy un asesino, pero no un monstruo o algo así, es en plan, tío, pero si es un muñeco diabólico, ¿qué cojones? ¿Por qué es muñeco diabólico LGBT? Frehley, no lo entiendo. Pero Chucky no debería estar muy por encima, ¿no? Quiero decir, literalmente es un muñeco, ¿no? Pues esto es una versión rara de Chucky. ¿Cuál ha sido de los pocos asesinos ochenteros en sobrevivir con el paso del tiempo, adaptándose a la época actual? Lo que hace que esté por arriba de Carly, es que Carly al ser un poco ingenua, Chucky podría aprovecharse de ello, para luego atacarla y tenderle varias trans. Chucky a nivel de poder, no debería estar muy alto, ¿no? Lo que pasa es que te sorprende, porque claro, no se esperan la mayoría de veces que ataquen por su muñeco. ¿Por qué lo más? ¿Sacrón deje de procesar una historia real? Bueno, ¿se puede estar pasando en una historia real? Creo que la película es una mierda. No, en verdad no me gusta nada. O quizás tome ventaja en algún punto, para cambiar de cuerpo y tener sus poderes, pues él es un experto en la magia, cosa que se demostró cuando revela, que pudo cambiar su cuerpo y a la vez expandir su alma a otros muñecos para armar un pequeño ejército. Otra cosa, que a pesar de usar más cuchillos o armas de fuego, puede usar cualquier cosa a lo que esté a su alcance para asesinar a sus víctimas. Los critters. Los critters son casi una copia de los gremlins, pero estos son más brutales y salvajes de los gremlins, además que poseen muchas habilidades que superan por mucho la especie de los gremlins, como hacerse bolas para ganar más velocidad, disparar unas púas de su cuerpo cual cuerpo spin, de las cuales contienen un veneno paralizante, otra que son demasiados resistentes, así que cualquier cosa que intente Chucky, le sería muy difícil matar mínimo uno, únicamente se necesitaría una gran... ¿Cuántos son estos? Van a irme cantidad que los gremlins. Ahora imagínense miles de estos, pues ni Jason ni otros monstruos podrían vencerlo, mucho menos un ejército podrían con estos, un ejemplo sería que si tuviéramos 6 critters y aunque haya más de 20 gremlins, los critters ganarían por mucho debido a su resistencia y brutalidad, como devorar todo lo que esté a su alcance. Michael Myers. Quizás no estén de acuerdo, pero, a través del tiempo, a pesar de que Michael posee la inmortalidad, la resistencia, y ser uno de los slasers más conocidos, Michael aún sigue siendo humano, el cual ya... Michael, si no se conviene, puede ser... Había sido detenido por seres humanos en varias ocasiones, que si bien posee la inteligencia y el sigilo, contra otros seres de gran poder no creo que pueda mucho, mucho menos con Jason, aunque muchos les huela, pero aún así la fuerza que tiene Michael es más que suficiente como para al menos vencer a un critter, pues si Michael tiene fuerza como para aplastar las cabezas a sus víctimas, podría lograr lo mismo con un critter. El hombre lobo. Existen dos variantes, los Orewolf y los Wolfmans, pero en mi caso tome más en cuenta los Wolfmans, debido que, a diferencia de los Orewolf, el Wolfman... ...el hombre lobo no como de demasiadas versiones para tener en cuenta algo. Puede sobrevivir a gran artillería, únicamente siendo asesinados y usan balas u objetos hechos de plata, mientras que los Orewolf si se los puede parar... ...la última jala de hace de dos años más que... ...pero no dijisteis que iba a salir una hace poco, de Michael Myers, creo. O me estáis confundiendo, me dijiste de otro asesino, no, 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 sé. No, pero yo qué sé. ¿Me quiere eso, no? ¿De qué me dijiste entonces? No me acuerdo. Con armas de fuego, así como se vio en el hombre lobo americano... ...ya tenemos una saga. Bueno, a ver, como que no se puede revivir una saga otra vez. ...los Wolfmans también poseen una enorme agilidad y velocidad, y sus garras son tan afiladas como para desmembrar a sus presas como si fueran hojas de papel, así que no importase si Michael tiene la inmortalidad, podría terminar con múltiples heridas de muerte si se topa con un hombre lobo, especialmente que los hombres lobos son capaces de decapitar a las personas con usar sus garras. Pero claro, tampoco permanecen en ese estado para siempre, solamente mientras haya luna llena, ya que de lo contrario pueden volver a... De esta manera es... te los puedes tanquear, ¿no? En plan, espera hasta que se haga de día y para ver si los mata. Es un poco... la inversa de Scanner, por así decirlo. ...normal. El Hillman, mejor conocido como la criatura de la Laguna Negra, es la última de una raza de humanoides anfibios que existió en la era devónica y residía en una laguna en lo profundo de la selva amazónica. Su fuerza podríamos decir que supera al hombre lobo, especialmente que se requiere un químico para matarlo o debilitarlo momentáneamente, pues éste aun cuando lograron pararlo en su primera aparición, lograría regresar para su secuela. El payaso... No me lo sé, lo sé que lo de Terrifier. Me las quiero ver, las de Terrifier. Vale, he visto, todo lo que he escuchado de eso, que son bastante... pues eso, sangrietas y tal. Pero no, nunca me ha dado por ver, verdad, la verdad. Pero bueno, últimamente como estamos más temas con un tema de los slasers, Halloween, me lo podría ver. Este Halloween. A diferencia de Maikol, Alex Mascoel y misógeno de lo que es Maikol, especialmente que no le basta en usar cuchillos o punzocortantes, sino también utiliza armas de fuego para divertirse mucho más con sus víctimas, demostrando que no es ningún tonto. Tal el payaso es considerado como un demonio o ente, así que tiene ciertos poderes sobrenaturales a pesar de no hacer uso de ellos, más que tiene la inmortalidad de su lado. Nosferatu o el Conde Olog, el primer vampiro que se vio... Joder, esto sí que es un puto clásico, la madre que lo parió. Nosferatu God. Pantalla, cuyo poder supera a muchos vampiros. el Terrifier da mucho mal rollo, ¿eh? Por eso os digo que los payasos de verdad... Hay algo con los payasos que nos da mal rollo. Supongo que es por... Cómo van maquillados, es como que parece humano, pero no lo es, ¿no? Si le atribuimos que sus poderes son endemoníacos, puede levitar, tiene poderes telequinéticos y a pesar de... ¿Cuántos de Terrifier son tres ya, ¿no? Eran tres de Terrifier, ¿eh? Que se vio como fue detenido por los rayos del sol, se dice que eso no puede matarlo en su totalidad, esto gracias a la manta de polvo sagrado, pues se piensa que él es inmortal y no puede ser detenido por otros métodos conocidos. Sí, eso le digo, Haru, que mucha gente vomitaba las películas y tal. A ver, yo no estoy muy de estómago sensible, así que me la puedo ver sin problema. Esta va a salir nuevo de Noferatu. ¿Van a hacer un remake de Noferatu? Bueno, podría estar bien, ¿no? Hace ya... Quiero decir... Los payasperos parecen humanos pero no los son. Basado, he estado ahí. Claro. ¿Cuál es el término exacto para conseguir una película de Slasher? ¿Cuál es el término de decir esto es Slasher o esto no lo es? ¿En qué momentos sí que cuenta o no cuenta? ¿Hay algo que lo separa entre una película de Slasher y una película de asesinato normal? ¿Qué es lo que lo separa exactamente? ¿Cuál es el límite? La cabeza posee una enorme destreza en los combates, especialmente que tiene un morbo en cortar y cercenar las cabezas de sus víctimas, por lo que cualquiera de los antes mencionados, a pesar de sus poderes, no creo que puedan con este ser, debido que él es completamente inmortal y es... Sí, no. Literalmente no estaba en el mundo terrenal porque literalmente engañó el demonio o algo así y le dijo, sí, pues te quedas en el mundo terrenal para siempre. Tiene que ser terror-misterio y ser asesinos. Uf, pero eso es muy relativo, ¿no? Es como, vale, entiendo, pero pueden traer varias cosas. También es verdad que lo de los presupuestos me, muchos sí que empezaron con presupuestos me, lo que pasa es que muchos fueron exitazos, ¿no? Como la de Terry Faller, por ejemplo. Es muy difícil pararlo hasta que éste recupere su cabeza o mientras haya alguien manipulándolo por medio de un hechizo más que no muestra piedad alguno por nadie, siendo incluso capaz de matar hasta niños. Quizás su única debilidad sea que no puede entrar en lugares sagrados como la iglesia, pues se ve como sus armas pueden deshacerse cada vez que intenta traspasarlo. Ojo. El lepreca un... Ojo, si te coges a sagrado te salva. Eso ya no lo enseñó el jorragado en otra edad. O como pocos lo llaman, Lugdan. El duende... Hostia, qué mal el rollo me daba el enano este. Ojo, éste tiene buenas habilidades, ¿eh? No está nada mal. Lo que pasa es que hay un puñado... ¿Cuántas películas hay del duende este de mierda, tío? Hay un puñado. Bueno, mientras que no le robes el oro... Tiene mucha magia, tío. A nivel de magia escala el tito, ¿eh? No está nada mal. El cual puede hacer lo que quiera con quien sea, puede teletransportarse, manipulación de la mente, hasta incluso en la película de Lepreca un 4, puede sobrevivir a las armas de última generación, así que dense una idea del enorme poder que tiene. Las únicas debilidades que tiene, por obvias razones, es un trebol de cuatro hojas, o destruyendo su oro, o de por sí colocarle un collar que puede volverlo en piedra, pero en serio, a pesar de... ¿Ves? Es... Lo podemos matar a la española quitándoles el oro. ¿Veis? Si es que... Estas son las enseñanzas de España. Roba el oro y debilita... ¿En serio, Haru? Me la tengo que ver, me la tengo que ver. ¿Qué tipo tiene cara de español? ¿Este tipo tiene cara de español? ¿Qué tiene esto de cara de español? Porque son varias debilidades, es difícil conseguir ciertos objetos o al menos acercarsele. Ash Williams, pese que no es un asesino... Pero Ash Williams no es asesino, ¿no? Es lo contrario. Que por cierto, Ash Williams... Tochillo. Siendo en realidad un héroe, Ash se ha vuelto en un icono del terror debido a su enorme carisma y haber aparecido en absolutamente todas las películas de Evil Dead, aún... Sí. Y tener bastantes crossovers. Tiene uno con Jason y Freddy Krueger, por ejemplo. Así es, ¿no? ¿O es el Capitán Trueno? ¿El oro español por referencia en los cómics? ¿Tenemos un oro español? ¿El oro español? ¿El oro de Máscara? Sí, pero no sé, no es un asesino, ¿no? Que en fuerza física no pueda vencer a muchos mencionados, posee el arsenal y la destreza en los combates como para enfrentar... En hecho, Ash, si no recuerdo mal, se cree como una especie de elegido, ¿no? Para así decirlo. ...arce a quien sea, más que si hablamos que posee ciertos conocimientos de las artes oscuras o de la magia, lo cual podría bastarle como para vencer al Eprekaun, pues se piensa que los de Adites... ¿Es el de multiversal y escano? ¿Cómo que multiversal? ¿Tanto escala? Son los seres endemoníacos más poderosos que puedan existir. Sí, 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 lo sé. Es como el que castiga a los slasers, demonios y compañía. Matt Cordell, conocido como el policía man... ¿Cómo que un... ¿Cómo puede escalar un pavo... ¿Cómo que a multiversal? Bueno, yo lo conozco un poco, tal, he visto algo u otra cosa, pero ¿en qué momento escalar multiversal? ¿Por algo como un crossover o algo? ...yaco. Otro asesino no muy hablado en la comunidad, pues posee lo suyo como para destacar... Ni idea de quién es este. ...acar entre los demás, además de que su fuerza es casi equiparable a la de Jason, especialmente si hablamos que posee la inteligencia, aunque no lo parezca y sea mudo, pues éste tiene ciertos conocimientos que lo ayudan a infiltrarse en la jefatura de la policía. ¿Cómo te infiltras en la policía con esa cara, tío? Más, los policías si van muy drogados, ¿no? Más, gracias a su conocimiento, posee la destreza como para manejar cualquier arma de fuego, destacando que fue uno de los mejores policías que tuvo Nueva York y además tiene una alta resistencia que es casi imposible pararlo. Jason Borges. Ya le hemos dedicado su propia tabla en donde analizamos a casi toda su... A ver, Jason sí que tiene bastantes hazañas. Literalmente lo pueden atropellar, se la suda, le metes un escopetazo, se la suda, le metes un tiro, se la suda y da igual lo que hagas, vuelve a la vida. Pero literalmente lo ahogas, vuelve a la vida, lo quemas, vuelve a la vida. Lo liquidas literalmente y solo dejas el corazón y hará que la manipula, estando muerto, manipula a un doctor para que el doctor comiera su corazón y controlara su cuerpo. Una puta locura. Jason escala, escala, escala bastante, a lo tonto. Sus encarnaciones, pero aquí hablaremos de la que se vio en 2003, pues es la versión más conocida y el más popular para destacar, otra que es el más fuerte entre todas, únicamente estando por debajo del Uber Jason. Pero bueno, ya muchos deben saber de lo que es capas Jason, destacando más por su enorme fuerza, que ni Michael o Cordell pueden superar, mucho menos Letterface aún con su sierra, ya que puede incluso decapitarte un... De hecho hay un cómic crossover de Jason y Letterface. ...lo golpea a sus víctimas, mandarlos a volar o partirlos por la mitad con sus propias manos, pues Jason fue capas de dar pelea al mismo Freddy, se enfrentó a un humano con poderes telepáticos, hasta incluso en la octava película se puede ver que es capaz de teletransportarse, aunque no hace mucho uso de esta habilidad. Victor Crowley. ¿Qué? ¿Qué? Sí, aunque me duela admitirlo... No... Me suena... ¿De qué película es este? Me suena mucho. Crowley supera solo por muy poco a Jason y es debido que posee habilidades regenerativas muy avanzadas, destacando por ser el doble de brutal que Jason, pudiendo desmembrar, masacrar... Haru o algo así, literalmente. ...y mutilar a sus víctimas no solo con su hacha, sino también con sus propias manos. Ni siquiera toda una comisaría podría con este, más que aún si tuviera debilidades, eso no basta para vencerlo, pues Crowley podrá regresar las veces que quiera. La reina xenomorfo. Joder, tantos... ¿Tantos Cala MacGyver? ¿Con el libro? Se me criticara no ya estarán preparando su dislike, pero la reina alien a mi parecer es la más fuerte de la colonia y la que más podría destacar de su especie como para estar en la lista y sé que me dirán que si puede morir o si puede ser herida, pero la reina alien no es tan fácil de vencer debido a su enorme agilidad. Claro, no sé, pero a ver, supongo que sí, alguien puede entrar como slasher y tal, pero yo cuando veo a los xenomorfos no pienso en un slasher, ¿sabes? La verdad, no sé. Velocidad y la inteligencia aunque no lo parezca, pues a veces es consciente de la situación en la que se encuentra, así como se vio en la segunda y en el crossover del 2004, logrando incluso torturar y matar al depredador más fuerte aún con sus armas, más que es capaz de invocar xenomorfos que la auxilien si es de extrema necesidad, ya que se cuenta que posee ciertos poderes telepáticos para comunicarse con su especie. ¿Por qué alguien entra como slasher? Yo es que cuando pienso en alien no pienso en el slasher, pienso, a ver, si es la de original pienso en una película de terror y ya está. Ya otra, pues depende de película, pero yo es que no veo un slasher con los xenomorfos, de otra cosa. Punky Head. No hay duda de que Cabeza de Calabaza sobrepasa a todo lo visto hasta ahora y es debido a su fuerza que ni Jason o Víctor podrían igualar, mucho menos la reina alien podría llegar, debido que Cabeza de Calabaza es completamente inmortal, no puede morir hasta haber completado su tarea de asesinar a la persona que se encargó o al menos podría ser detenido si llegase el caso que la persona que lo invocó muera primero. Algunos quizás digan que sí puede ser detenido con armas de fuego, así como se vio en la segunda, pero recordemos que era su hijo y que además el que terminó invocándolo murió de debido a causas naturales por lo que sus poderes se fueron debilitando demasiado y al no tener a alguien que lo controle la inmortalidad ya no está en su poder. En la tercera y cuarta película se puede observar que hasta incluso puede saltar a enormes alturas a pesar de caminar paulatinamente así que podríamos decir que posee cierta agilidad y velocidad aunque no lo parezca. El Creeper uno de los demonios de la época actual más imparable. El Creeper es tocho, creo que la única debilidad que descansa 28 años cada vez que caza o algo así como que descansa mucho tiempo pero creo que es literalmente inmortal no le puedes hacer nada es básicamente un demonio que se la vamos, te la sopla si eres su víctima te vas a morir. debido que posee múltiples habilidades y es casi imposible detenerlo como por ejemplo que todo lo que coma se vuelve parte de él o usarlas para regenerar partes que ha perdido de sus cuerpos la habilidad de volar cuyas alas pueden incluso absorber partes humanas múltiples armas hechas a base de sus víctimas o hasta se dice que tiene poderes para manifestarse en los sueños de sus víctimas como se vio en la segunda película. Quizás su única debilidad sea que si pasan 23 días de la primavera el creeper dormirá hasta que pasen los 23 años en la próxima 23 era creo que era 28 primavera para volver a levantarse y volver a comer aunque también se ha revelado otra debilidad en la tercera aunque no se lo ha revelado pero quizás lo veamos en la posible cuarta película la cosa tanto la versión clásica como el de John Carpentero el del 2011 la cosa es posiblemente el extraterrestre más poderoso únicamente estando por debajo de la mancha voraz o de otro personaje esta es la forma real de la cosa personaje que veremos más adelante y esto se debe que la cosa puede asimilar a sus víctimas para volverse una réplica exacta para luego expandirse y seguir consumiendo cada ser que vea ya sean humanos realmente la cosa le ganamos porque cae de donde cae ya la cae en una gran ciudad y es fe literalmente a los 17 era y quizás los demonios no estén absueltos de esto pues quizás la cosa logre asimilar tanto a Pumpkinhead y al creeper sin importar que sean inmortales pues son muy pocos los que pueden sobrevivir ante ese ser sin importar las habilidades que algunos puedan llegar a tener pues hasta otros seres alienígenas puede consumir como se vio en la película del 2011 quizás las únicas debilidades sea la electricidad o la incineración que puedan al menos detenerlo momentáneamente o quizás el uso de químicos que puedan acabarlo molecularmente sin dejar rastros de este si se preguntan si la cosa podría asimilar a Godzilla pues hay una posibilidad si mínimo estuviera de la misma altura Samara o Sarako entramos ahora con los seres fantasmales esta es la que sale de la tele en este caso con Samara Morgan tanto la versión clásica como la de 2002 Samara es un ser espectral la cual fue asesinada cuando era una niña y arrojada a un pozo por su propia madre pero Samara no murió sino que sobrevivió en el pozo durante 7 días destrozando su suma al intentar salir por los lados y la única luz visible que podía ver era solo un aro que se formaba del pozo que fue encerrada el espíritu de Samara tomó ventaja y usó su habilidad termográfica para insertar en la cinta de video una maldición del cual cualquiera ve imágenes perturbantes en blanco y negro inspiradas en su vida y en su muerte que cualquiera que vea la cinta recibe una llamada telefónica a la vez cabal encima de todos estos víctima que solo tendrá 7 días para que muera como ella es un espectro no puede ser asimilada por la cosa además se ha podido ver en su crossover contra Kayako que ni siquiera esta última pudo pudo vencer a Sadako lo cual ya es bastante decir Candyman conocido como Daniel Robitaille era un hombre negro que tuvo la mala suerte de enamorarse de la hija del rey pues después de eso fue perseguido y asesinado por sus hombres humillándolo de la manera más cruel posible primero cortándole su mano que este más tarde lo reempasaría por un gancho después los hombres lo envolverían de miel para que las abejas lo atacasen y picaran hasta la muerte y como un hostias muerto por abejas la puta madre menuda muerte más cruel uff es que sea cosa que hay en Bolivia en fin las parodias a esta lamentas en tones joder última humillación reflejaron su rostro en un espejo repitiendo el no ya si ves el video es una insta que en el 7 días no se la verdad que si de Candyman 5 veces tiempo después Candyman se manifestaría como un ente que cada vez que lo llaman 5 veces aparecerá y destazará a cualquiera con su gancho en lugar se ha puesto yo un par de mano Candyman es capaz de manifestarse donde sea puede producir abejas asesinas de su cuerpo que esconde detrás de su gabardina puede volar y teletransportarse y si bien posee ciertas debilidades el aún es capaz de regresar las veces que quiere este para un alérgico de las abejas es un F entonces yo gritaría como una nenaza yo con los muñecos a mi estos muñecos sobre todo los antiguos me dan más mal rollo tío pero me dan más mal rollo tío los muñecos antiguos impresionante destruir a sus muñecos es posible detenerla se puede observar que al final que eso ni pudo vencerla así que Mary Shaw es casi indefinible destacando que no necesita medios de invocación para ser traída pues ella puede aparecer las veces que quiera un dato más es que posee la banda musical más icónicas que hasta millones de creepypasteros la han utilizado en muchos vídeos Freddy Kruger uno de los personajes más emblemáticos al lado de bueno es que a ver Freddy tiene versiones poderosas pero el Freddy y las películas escala tanto claro a ver los sueños sí que te papea pero claro fuera de los sueños un poco paquete ¿no? ¿tanto? ¿se podría hacer todos estos Freddy? es que si te gritas te arranca la lengua joder es que el problema con Freddy es eso ¿no? en los sueños sí que está muy roto pero claro en los sueños es eh Jason Borges pues Freddy con su carisma sin duda ha desmarcado muchísimo en el género de terror y del slasher destacando más por ser uno de los más poderosos algunos lo colocan el segundo o el tercero más poderoso ya que en el mundo de los sueños es imparable pues tiene poderes telequinéticos teletransportación cambia de forma regeneración e inmortalidad manifestarse de cualquier forma e incluso en el plano real fue capaz de vencer al mismo Jason bueno en realidad estuvo a punto si no fuese por los chicos destacando que por su enorme agilidad y velocidad y su inteligencia fue lo que le permitió sobrepasar a Jason ayudado con sus garras que son lo suficientemente afiladas como para penetrar y producir heridas de gravedad a Jason Balak aquí seguro la mayoría se enoje hasta yo mismo tenía mis dudas pero Balak al ser considerada como el gran presidente del infierno y el que sirve directamente al mismo Lucifer lo que le da un rango de superioridad más alto que Freddy si bien utiliza una monja o el hombre encorvado como avatar dentro esconde una forma endemoníaca muy poderosa que incluso puede utilizar otros fantasmas como peones todo con el fin de bloquear la visión de la señora Warden y si toma o se manifiesta como una monja este ser es para burlarse de las creencias tanto escalaba la monja tío joder no sabía que escalaba no sabía que escalaba tanto la monja tío es que está rota la monja ¿no? el cual solo busca provocar el caos y muerte en la tierra puede poseer a las personas siendo la segunda al mando de Lucifer pues bueno tienes que escalar ¿no? obviamente pero joder no sabía que escalaba tantísimo ¿no? es una buena debilidad la sangre de Cristo no no es una buena debilidad está guapa ¿no? la debilidad ¿una monja existió? no lo sé ¿existió? no creo no es decir si eres muy creyente te la papeas ojo este sí que escala alto wow Hellraiser se llama el universo de esta mierda este universo es una pumada ¿qué es eso? Hellraiser tiene Hellraiser ahí cada mierda wow Hellraiser hay cada cosa más perturbada hay personajes más perturbados tío básicamente es un universo de amantes del BDSM más hardcore y extremo es considerado el ser más poderoso aunque por obvias razones ya existen varios que lo superan Pinkhead se lo podría considerar en una pesadilla viviente o para algunos un ángel hermoso pues básicamente es un embajador del infierno cuyo poder supera tanto a Balak y a Freddy aunque quizás su mayor desventaja sea que no puede romper las reglas especialmente que está atado al cubo o la configuración si no, el cubo tienen que abrir el cubo para que puedan aparecer estos ¿no? pasión de lamentos que son muy pocos los que pueden si, la inspiración de la mano de Dios si, si, si tal cual en invocarlo el payaso Pennywise el monstruo más poderoso si, obviamente quiero decir la versión película no tanto pero la novela de esta mierda literalmente It es una constante no universal sino mucho más allá existe antes del mismo tiempo una constante tiene que ver algo con la torre oscura se llama toda esta mierda de Stephen King el universo de Stephen King tanto la versión clásica de los 90 como el de 2017 para muchos es considerado el ser más poderoso aunque hay veces que tengo mis dudas debido que fue derrotado por el club de los perdedores que hasta en la segunda parte del 2019 te hace dudar en serio si es poderoso o no pero aún así posee habilidades y poderes que superan incluso la imaginación de Freddy y Joe pues es un extraterrestre el cual puede alimentarse del miedo y dolor de las personas especialmente de los niños el cual adopta la forma a la de un payaso para provocarles el verdadero terror dando a entender que puede cambiar de forma a voluntad ayudado con sus luces de la muerte el wishmaster o el jean el jean o el genio es posiblemente el demonio favorito del diablo pues este no sé quién es este se es capaz de cumplir cualquier deseo que se le pida el cual si me lo preguntan podría superar bastante a Pennywise pues si alguien se lo pide podría desaparecerlo por completo aunque se debe ser muy específico con ello otra que el jean podría meterse psicológicamente con Pennywise como lo hicieron los chicos en la segunda película destacando que posee poderes parecidos a un semidios pero claro tiene quizás algunas debilidades mayormente que así como Pennywise está limitado a seguir las reglas o está atado a las gemas otra puede ser detenido si se puede alterar algunos deseos para que este vuelva a ser encerrado en su gema o si alguien es puro de corazón y redacta una encantación para así poder encerrarlo una vez más en su gema o también las armas divinas del cielo pueden herirlo si en determinado punto se conceden los tres deseos el jean puede finalmente liberar todo su poder pero es algo que nunca se pudo ver en sus películas ya que de alguna forma todos los protas lograron derrotarlo pero si llega hace el caso que logre su objetivo quizás ya sea completamente ilimitado en todos los aspectos y por obvias razones Tolman o mejor conocido como el hombre alto es considerado como el icono del terror más poderoso de todos pues el hombre alto no tiene limitaciones mucho menos reglas las cuales seguir pues puede hacer absolutamente lo que quiera cuando quiera puesto que es un extraterrestre dimensional quien ya acabó con poblaciones y hasta incluso otras dimensiones posiblemente se ha cagado dimensiones esta cosa pues el hombre alto no posee un alma para torturar mucho menos puede soñar pues es un ser perfecto en todos los sentidos si bien wishmaster podría desaparecer el que está al frente yo podría regresar infinitas veces o sea que todos los iconos del terror pueden mutilarlo desmembrarlo o hacerle lo mismo que hicieron a Jason en la décima película pero el hombre alto regresará las veces que sea necesario destacando que posee un ejército infinito que ni una armada de zombies o critters pueden igualar posee una fuerza sobrehumana que es capaz de levantar un ataúd con un muerto adentro sin mucho problema pues se dice que su poder es cósmico como dato que añadir se lo conocía como Jebediah Morningside quien era un doctor y funerario que sirvió como médico para la guerra civil estadounidense pero dejó eso de lado para explorar y experimentar los viajes interdimensionales del cual a consecuencia un ente de gran poder lo manipuló por completo o usó su cuerpo para manifestarse en la tierra su mayor arma además de su ejército de muertos puede utilizar unas esferas llamadas sentinelas de las cuales poseen los cerebros de sus víctimas y pueden sacar varias armas dentro siendo quizás su arma más recurrente en la saga y si se preguntan ni siquiera Godzilla podría detenerlo únicamente quizás solo Godzilla del infierno podría pararlo pero eso sí si tú crees que no me lo puedes dejar en los comentarios y decidir cuáles joder no tenía ni idea de quién es para sus películas que se llaman Tollman tal cual así o cómo se llaman las pelis de este hombre el icono del terror más poderoso de todos niveles interesantes no lo había dado a grabar vaya guay después me lo puedo descargar niveles interesantes vale a ver si os parece bien vemos lo siguiente vale si os parece bien vemos lo siguiente va lo tengo en el control c control v y cuando le doy control c control v lo voy cambiando sin querer lo voy cambiando sin querer